Para Tata, Tincho y Panky, con mucho amor, amar azul Sentado en la plaza nueva, vida no vuelvas a ser el don Te vi besando a mi niño, a mi niño el más pequeño Ay, cómo te besaría, virgen de los remedios Mira cómo se me pone la piel, cada vez que te veo Yo soy un hombre casado, y sin embargo te quiero Goza esta cumbia de estilo, mar azul Sentado en la plaza nueva, vida no vuelvas a ser el don Te vi besando a mi niño, a mi niño el más pequeño Ay, cómo te besaría, virgen de los remedios Mira cómo se me pone la piel, cada vez que te veo Yo soy un hombre casado, y sin embargo te quiero Niña no me hagas esto, niña no me hagas sufrir Niña yo te quiero toda y toda para mí Niña no me hagas esto, niña no me hagas sufrir Niña yo te quiero toda y toda para mí Música Gracias por ver el video